Sea agradable a Dios, Padre, todo poderoso. Amén. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Dice gracias, Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con tu familia humana. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada no podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Escrito Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de...